Darlene Reyes, que al final, luego de varias ofertas que llegaron del exterior, encontró el ok del equipo con el cual tiene contrato el equipo de All We're Ready. El dominicano, que se había convertido en figura en los últimos partidos del torneo para el equipo alteño, pues ahora seguirá su carrera en el fútbol de Libia, en el club Al-Itihad Sport. La liga de Libia no es muy conocida, por supuesto, por nosotros. Es una liga, además, que no es del todo profesional. Allí seguirá su carrera. Edarlene Reyes, quien más temprano conversó con nosotros luego del entrenamiento de All We're Ready. Su viaje aún no tiene fecha absolutamente confirmada. Dependerá del cierre de los trámites y los papeles. Tengo una propuesta para irme al fútbol de Libia. Ya conversé con Andrés, su abogado y todos, acertaron la propuesta. Solamente ya falta cerrarlo. Creo que el día de hoy ya se cierra todo, Dios mediante. Bueno, nada, ilusionado. Ilusionado en irme, en entrar en un nuevo club y hacer la cosa bien. No está todo dicho todavía. Todavía estoy entrenando con el equipo, pero creo que en las próximas horas, Dios mediante, ya se cerrará todo. Nada, mi equipo siempre me apoya en todas las decisiones. Creo que es algo personal, algo también familiar, que creo que sería mucha ayuda para mi familia y para mí. Participan en ese juego cuando juega Cristiano Ronaldo ahí, que juega esa competencia. Y bueno, es una liga importante, una liga buena y creo que para mi crecimiento sería... Deagle Sports.